Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión, pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenido, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Extraordinario. Bueno, muy bien, aquí estamos arrancando. Hoy tengo un martes barra miércoles, donde voy a decir que todo lo que ha pasado hoy fue lindo. Porque, claro, a ver, lo de Palavecino a River me parece que está bueno. Me parece que San Lorenzo, llevándolo a Troglio, hace una gran contratación. Si bien considero que lo de Falcione independiente fue bueno, también creo que debería, que debía independiente, modificar un poco la forma de jugar. Y está bueno, el principal candidato es Domínguez. Que Riquelme se haya presentado... A ver... Soy sorpresita. Acá, sí... Te digo la verdad, a mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió. A los dirigentes, sí. A algunos dirigentes, sí. Estando Tinelli en el medio. Y con la bronca que se quedó Riquelme, a mí me parece que está bien. Y está perfecto para mí lo que hizo Riquelme. Ahora, lo que hace Riquelme es también darnos la derecha a nosotros y marcar la inexistencia al presidente de Boca, ¿no? O de la comisión directiva de Boca. Esto está más que claro también. O sea, Riquelme dijo, voy yo, me hago cargo yo, me presento yo, chamuyo yo, pido yo... Y se acabó la historia. Y los dirigentes de Boca quedaron haciendo chilenita en los yuyos. Respecto a este tema de Riquelme, no me voy a meter mucho en la política porque es un poco aburrido el tema. Nosotros ya con Tati lo hemos contado de cuál es la idea de Riquelme. De que los jugadores, o los exjugadores, mejor dicho, sean los que manejen la liga. Riquelme considera que hay uno adentro y uno afuera. Después veremos qué decisión se termina tomando. Si pesa más la de los dirigentes, que son los que le van a pedir la renuncia a Tinelli, el once. O si pesa más la postura del gobierno de que no se modifique nada, por lo menos de esta manera y en el corto plazo. Después veremos cuál es de las dos decisiones el once que va a plasmarse. Digamos, todo lo que se había hablado para hoy no pasó. No. No pasó nada. Nada, nada. Todo lo que se dijo hoy no pasó nada. Ahora veremos qué pasa el once. Hay quienes dicen que el once Tinelli se vaya. Hay quienes dicen, por supuesto, que no pasa nada porque está mirando con largavistas el gobierno nacional siguiendo minuto a minuto todo esto. De hecho, Tinelli estaba en Uruguay. Exactamente. Exactamente. Entonces, veremos qué pasa el once. Pero digo, ojo con este tema de Riquelme, a ver cuántos lo van a acompañar. Porque la idea de Riquelme es, de los que están adentro, de los que están adentro, es meter ni más ni menos que a la bruja Verón. ¿Sí? Proponer a la bruja Verón. Ajá. Y de los que están afuera, proponer a milito. Exacto. Esto ya lo contamos nosotros tiempo atrás. Hay una frase de Riquelme para los dirigentes. Ustedes ya hicieron mucha plata. Ahora tenemos que manejar las cosas nosotros. ¿Plata? Fuerte. Sí. Es casi una acusación, ¿no? Bueno. Bueno. Es algo que Riquelme ha planteado en su momento. Creo que lo contamos acá, Tati, nosotros. Hace mucho tiempo esto. Sí, 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 hace rato, de hecho yo te lo catalogué como Riquelme va por la revolución de los exjugadores y que hasta me acuerdo que vos hacías una analogía muy particular, que en un momento decías Riquelme quiere hacer lo que toda la vida quiso hacer Maradona. Claro. Porque Diego siempre quiso ir para ese lado. Yo estoy de acuerdo con Riquelme, siempre y cuando ese jugador de fútbol esté capacitado, ¿no? Pero después estoy de acuerdo. Sí, me dejan presentar a Jojo Maldonado, que está al otro lado del teléfono, que le agradezco que se haya quedado despierto hasta ahora. Sé que es una hora tarde, pero gentilmente se ha quedado con nosotros. Abrazo grande, Jojo. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Bien. ¿Cómo está usted? Igualmente, igualmente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Sí, trabajando. Bueno. En un ratito le voy a preguntar respecto a la reunión de hoy, qué me puede contar, pero vamos a hablar de algo más interesante que le interesa al hincha independiente. Independiente. ¿Se puede confirmar ya que Julio César ha dejado de ser el técnico independiente? Todavía no, Jojo. Sí, hoy tuvimos una reunión hasta hace un ratito con Julio. y sí, llegamos a un acuerdo con él y no va a ser más el técnico independiente. Realmente lo sentimos porque hizo un buen trabajo, pero independiente, realmente escuchamos a las voces de algunos compañeros y la comisión directiva optó por esta decisión. ¿Fue duro, Jojo, en el contexto del año que ha tenido Julio? Y yo lo decía antes de hablar con usted, me parece que la campaña, teniendo en cuenta el plantel que tenía independiente, que ha hecho Falcioni, me parece que ha sido buena. Quizás lo que le reclamaba un poco el público, el hincha independiente, era la manera de jugar. Pero en ese contexto, ¿fue duro para ustedes los dirigentes tener que decirle a Julio que no iba a continuar siendo el técnico del rojo? Sí, con Julio tenemos una amistad, la verdad que... que hoy estuvimos casi tres horas reunidos y hablando de muchos años atrás y realmente es un amigo, lo sentimos así, tenemos los dos mucho afecto y es una decisión que nos costó mucho. ¿Lo entendió Falcioni? ¿Esta decisión difícil, dura, ¿él logró entenderla o se quedó con esa sensación de decir bueno, no me queda otra? Él es un técnico que tiene muchos años y evidentemente pasó por muchas batallas de estas, ¿no? Y le ha pasado en otros clubes también. Un poco, más o menos, cuando nos pusimos a hablar ya entendía, entendió todo. Así que no hubo que hablar mucho. Pero bueno, después empezamos a hablar de muchas anécdotas que nos tocó vivir durante este año donde en pandemia y todas las cosas que vivimos fueron importantes. Yo, yo, si usted tiene que hacer una evaluación, si quiere ponemos buena, regular o mala, la gestión Falcioni, de alguna manera le voy a llamar gestión, ¿ha sido buena, regular o mala? ¿Cómo la evalúa usted? Yo creo que fue una gestión buena, se arriesló con lo que tuvo y es como decís vos, hoy a lo mejor el hincha busca otra forma de juego y todo es entendible, ¿no? Por eso cuando hicimos la reunión de comisión directiva, se hizo el planteo este, se escucharon a todos los que dijeron y se tomó nota y por eso se buscó este cambio. Usted sentía que la relación, Giorgio, entre el hincha y Julio estaba rota, pero no por los resultados sino por el funcionamiento del equipo. ¿Sentía que esto estaba medio roto? No sé si roto por ahí es desgastada la palabra o quizás encuentre usted otra, pero ¿cree que el vínculo ya no daba para más entre el hincha y Falcioni desde el funcionamiento del equipo? No, yo creo que igual de todas maneras la gente se portó muy bien con Julio, no, no, nunca, si bien muchas veces el equipo no jugaba como nosotros queríamos, pero no lo hacían responsable a Julio, lo hacían responsable más a algunos jugadores, pero, y también a la comisión directiva, pero a Julio creo que el hincha independiente lo respeta mucho. Giorgio, la comisión directiva independiente y teniéndolo usted también me permite hacerle esta pregunta, ¿ha cometido muchos errores en este último tiempo? Mire, yo evalué esto y lo dije el otro día al aire y también lo quiero compartir con usted que la primera parte de la gestión fue muy buena donde ganaron títulos, donde la llegada también sirvió demasiado para solventar muchos momentos difíciles económicos que tuvo Independiente y la segunda gestión se cayó un poco desde los resultados y lo económico. Usted como parte de esta dirigencia ¿también hace esta evaluación de la gestión de ustedes como comisión directiva? Sí, por supuesto, nosotros agarramos un club que debía 70 millones de dólares con el dólar a 8 pesos y después fuimos levantando deudas, teníamos embargados hasta la Copa Libertadores y fuimos de a poquito, fuimos tratando de salir de toda la deuda, pudimos levantar el club, pudimos armar un equipo competitivo, un equipo que cuando estaba Jola daba gusto verlo jugar, ganamos la Copa Sudamericana, dimos la vuelta olímpica en el Maracaná y en el 2018 empezó otra historia. Nosotros perdemos ese partido tan importante con River, que todavía lo tenemos en el recuerdo, esa plancha de Pinola que... Contra Benítez. Contra Benítez, donde era penal y expulsión y ahí nos cambió la vida porque quedamos afuera de la Copa Libertadores y nosotros teníamos equipo para ganarlo. Sí, sí, dígame, yo, yo. No, no, y después hubo tres evaluaciones importantes y nosotros con la inexperiencia de confiar, teníamos sueldos en dólares y eso nos costó mucho, tuvimos que hacer un cambio drástico para equilibrar la economía del club y nos llevó tiempo y estamos a muy poco de tener de vuelta otra vez una economía que nos deje superávit. Si yo le tengo que preguntar hoy, yo, yo, si Independiente tiene problemas económicos y financieros, ¿usted qué me responde? Yo creo que tenemos más problemas financieros. Nosotros hay que acordarse que venimos de una pandemia casi ocho meses sin jugar al fútbol y cumplimos con todos los sueldos, se pagó el 100% de todos los sueldos, no le rebajamos un centavo a ningún jugador ni a ningún empleado del club y fuimos saliendo de a poco. El año pasado tuvimos un fin de año difícil porque también había muchas inhibiciones, hoy nos quedan algunas, pero un porcentaje mucho menor de lo que se pagó el año pasado. Y son las últimas, ya nos quedan las últimas inhibiciones, ya no vamos a tener más el año que viene. El hincha de Independiente, Jojo, ¿se puede ilusionar con que pueda haber una gestión parecida a la primera en esta nueva etapa, digamos? Sí, yo creo que vamos por el camino ese a sañar de vuelta al club y a armar un equipo que le devuelva al hincha de Independiente el orgullo de ser hincha de Independiente, ¿no? El candidato hoy a técnico... Le voy a hacer dos preguntas. A mí me gusta siempre preguntar lo que se rumorea porque cuando hablo con el protagonista es para sacar algunas dudas. En algún momento se dijo que usted, que Palazzo y los dirigentes de la comisión directiva querían la continuidad de Falcioni y que Rolfi Montenegro dijo si sigue Falcioni yo renuncio. A mí me gustaría Domínguez u otro técnico. Esto, yo se lo pregunto, ¿fue así o no? No, en ningún momento pasó eso. Yo creo que el rol fue muy respetuoso. Nunca, creo, a mí no me lo dijo ni creo que se lo haya dicho nadie, pero no pasó eso. ¿El candidato número uno a dirigir Independiente hoy es Domínguez? Hasta ahora no tenemos candidatos. Mañana veremos como seguramente alguna reunión con algún técnico vamos a tener. Tenemos dos o tres técnicos en carpeta, sí. Yo, yo, mucho se cuestiona a esta comisión directiva, se la trata de sindicato. Tengo la posibilidad de conocer a muchos jóvenes que trabajan allí. Algunos hasta son amigos personales míos. ¿Es una comisión directiva vieja, estilo sindicato o es una comisión directiva donde también tiene proyección para los jóvenes esta de Independiente? Yo creo que hay muchos muchachos jóvenes que trabajan muy bien. Esto no es estilo sindicato porque del sindicato venimos dos, que es Hugo y yo. Ah, y después está Sergio que viene de la bancaria. pero creo que hay muchos muchachos jóvenes con una potencia bárbara y de hecho Juan Cruz no sé si lo conocés Gabriel desde marketing ha hecho milagros este último año trayendo recursos para en momentos también que la pasamos difícil. Hay mucha gente joven y fueron ellos los que determinaron un cambio en lo futbolístico también. Rolfi Montenegro va a encarar para ser el coordinador el manager digamos cuál va a ser el rol finalmente que va a ocupar Rolfi Montenegro? Va a estar a cargo de la Secretaría Técnica. Va a estar a cargo de la Secretaría Técnica. Ese va a ser su rol. Sí. ¿Van a llegar muchos jugadores independientes yo yo? Depende depende del técnico que contratemos pero yo no no creo que vengan muchos sino tres o cuatro como mucho. ¿La vuelta de Sigliotti es un sueño para ustedes independientes o es muy difícil? Sí es una estuve hablando con con Sigliotti hace poco fue papá y le gustaría volver a la Argentina pero bueno la diferencia del sueldo es abismal hasta que no tengamos un dólar más parejo es muy difícil que podamos traer este tipo de jugadores. O sea que hoy el hincha independiente que se ilusiona con la vuelta es muy difícil que Sigliotti vuelva. Sí hay mucha diferencia en lo que gana en México y lo que le podemos pagar nosotros. ¿Bustos se puede ir a River? Bustos es un exponente muy importante del plantel la gente lo quiere mucho es un referente ¿se puede ir a River? ¿los puede dejar? ¿Qué cree usted que va a pasar Yoyo? Lo primero que tenemos que hacer con con Fabricio es arreglar el contrato después una vez que tengamos el contrato todas todas las todo lo que todas las ofertas las vamos a escuchar por supuesto seguramente Sigli está de acuerdo ¿Necesita vender independiente para reacomodar algunos números? Sí necesita hacer una venta o dos no mucho Cholo Sotile creo que tiene alguna pregunta para Yoyo Malonado ¿Cholo? Sí Yoyo ¿cómo anda? A ver si entendí bien ¿Falsione entonces termina yendo más por una cuestión de estilo y de gusto de cómo quieren los hinchas de Juega Independiente que de resultados? Yo creo que que Julio a lo mejor hubo un momento en que que el equipo no funcionaba como como al hincha le gusta a lo mejor no tenía los jugadores pero bueno creo que 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 se escuchó a los muchachos más jóvenes que querían un cambio de estilo ¿Y ahora? ¿Al entrenador lo van a elegir los dirigentes o lo va a elegir Rolfi? Porque y también sumo a esto si dentro de esa idea a Rolfi le gusta mucho Eduardo Domínguez y es verdad o rumor periodístico que ya hubo un contacto con el ex técnico de Colón No, no sé con nosotros no habló pero si va a ser el el asesor nuestro para 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 que venga un técnico después nosotros valoremos lo económico pero vamos a escuchar a Rolfi lo que nos diga Y le hago la última de mi parte Marcone finalmente ¿podrá cumplir el sueño de jugar independiente? Y ojalá que pueda que que podamos llegar a un acuerdo Yo le voy a hacer las últimas dos agradeciéndole como siempre la diferencia de charlar con nosotros en Radio Mitre la primera está vinculada con las elecciones hoy trataba de averiguar un poquitito yo me dijeron marzo probablemente este podamos llegar a tener las elecciones en independiente por supuesto que usted tiene mucha más información que yo y es voz autorizada ¿cree que en marzo puede haber elecciones en independiente? Yo creo que se tiene que definir lo antes posible Acá hubo un un grupo de personas que que se presentó con una agrupación que no tenía los papeles en regla y y y al no conseguir lo que lo que ellos querían fueron a la justicia lamentablemente le hicieron un daño muy grande independiente seguramente muy pronto se va a saber la verdad creo que que se tiene que saber la verdad de todo lo que pasó y y y el que cometió tiene de alguna manera tiene que el que cometió este tipo de 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 error y perjudicó tanto al club porque tiene que tiene que tener un un castigo ¿no? A ver ¿yo yo? Sí, sí hola lo perdí le escuché tiene que tener un castigo yo creo que la justicia nosotros vamos a iniciar acciones legales por este tema de de ir a la justicia de hacer recursos de amparo cuando realmente no se podían haber presentado ustedes van yo no sé ustedes van a ir a la justicia vamos a ir a la justicia por daños y perjuicios ¿contra Dómano o contra la agrupación? no, no vamos a ir contra la gente que que interpuso recursos de amparo perjudicando al club no permití ¿contra contra Ritondo también? contra todos los que presentaron recursos de amparo yo no sé quiénes son realmente pero bueno los abogados ya tienen instrucciones de empezar los juicios Jojo ¿usted cree que Independiente lo quisieron usar para una escalada política desde algún sector? ¿cree que esto más de de una puja electoral de un club de fútbol tuvo que ver con una cuestión política? Sí yo creo que sí tiene que ver con algo con algo político yo creo que que no entendían lo que era una agrupación política independiente si creían que era un un local partidario pero bueno las agrupaciones se hicieron para respetarlas tienen estatutos tienen balance todos los años y no fue lo que pasaba con estas agrupaciones esa agrupación que se presentaron hacía 50 años que que no participaban en las elecciones independientes Jojo por último y agradeciéndole que ha pasado por todos los lugares le pregunté cortito y me quedé en el medio ¿tiene que cambiar mucho esta esta comisión directiva actual para cambiar un poco la imagen que por ahí la gente le cuestionaba en el último tiempo ¿tienen que cambiar mucho en esa autocrítica que le pregunté anteriormente? Yo creo que hay que trabajar mucho y gestionar mucho para volver a recuperar lo que se perdió también no descartemos que hubo también un avance ayer lo vimos en C5N algo vergonzoso como armaban las causas judicial y a nosotros también en el 2018 fue unos ataques que tuvimos a punto de ir preso ¿no? nos acusaban de tener una asociación ilícita con la Barra Brava Choyo ¿están preocupados? en realidad hablo de la dirigencia general del fútbol con la cantidad de casos de COVID en el último tiempo y que en febrero cuando tenga que volver el fútbol tenga que volver a puertas cerradas ¿se charló en la reunión hoy? ¿lo hablan entre ustedes los dirigentes o todavía no se han metido en este tema? no, hoy no se habló estuvimos estuvimos en la liga no se habló de este tema particularmente se hablaron de otros temas pero es algo que tenemos que tener presente porque en algún momento el Ministerio de Salud va a tener que hacer algo ¿no? hay muchos contagios y hay que volver a tener cuidado y la última usted a partir de la reunión de hoy ¿cree que Tinelli va a continuar o no debería continuar o hay que cambiar muchas cosas en la liga? ¿cuál es la postura independiente o la suya a Jojo? Nosotros teníamos una postura un poco ajena a lo que se estaba tratando pero realmente en la reunión se dijeron muchas cosas que realmente nosotros no lo sabía más que nada tiene que ver con el manejo de algunos fondos y eso me preocupa realmente si es verdad es preocupante para todos los dirigentes del fútbol argentino que tengamos que pasar por esta situación ¿y qué? ¿me puede contar qué pasó con los fondos o que hay fondos que no aparecen fondos que no fueron repartidos a los clubes ¿me puede contar algo de eso o no? Sí, tiene que ver con algunos fondos que no están bien claros dónde fueron sus destinos eso sí es serio y es preocupante para los clubes también por eso el próximo once va a ser uno de los temas principales aclarar sobre todo este tema después si sigue o no sigue Marcelo es problema pero a mí me interesa la claridad de los números no más que nada si yo le digo que atrás de todo digo más allá de Marcelo no Marcelo y esta preocupación que ustedes tienen por los fondos o no digo atrás lo que se está peleando tiene que ver otra vez con la repartición del dinero de la televisión puede ser que haya alguna parte de esto también donde lo incluye Independiente también o no porque yo creo que más allá de todo atrás y muy lejos está el tema otra vez de la división del dinero que le corresponde a los clubes por la televisión puede ser un punto final esto de la conclusión que se pueda sacar el once yo creo que es un punto de inflexión que realmente no el fútbol o hoy la televisión no genera los recursos para que el fútbol tenga tenga más tranquilidad nosotros todos los clubes viven en sobresalto no le pasa Independiente le pasa le pasa a muchos clubes y más más que nada a los grandes a los equipos grandes que son los que tienen la necesidad de tener equipos competitivos estadios estadios aptos para que la gente vaya el césped para que para que la televisión pueda pueda también lucirse y creo que tiene que haber un debate profundo y ver cómo podemos generar más recursos para que el fútbol vuelva a crecer porque hoy no podemos competir con un con un equipo chileno no podemos competir con un equipo uruguayo con un equipo paraguayo el fútbol el fútbol quedó devaluado el fútbol argentino y y realmente eh si hoy estamos en en algunas copas a fuerza de pulmón ya ya lo vieron lo que pasó en en el en el certamen anterior de de la libertadores y de la de la sudamericana que necesitaron solamente los equipos extranjeros yo yo esta si es la última permítame hacerle esta pregunta concreta no se le iba a hacer pero pero me parece pertinente que se la haga porque en realidad es más una pregunta para Doman que para usted la agrupación con la que se presentó Doman como candidato a presidente usó un estatuto de otra agrupación esto esto es real que el estatuto fue de otra agrupación y no de la agrupación en la cual él se presentó esto esto es así si presentaron el estatuto de nuestra agrupación ah de la de ustedes sí es una es una cosa pero es increíble bueno así nos sorprendimos nosotros justamente lo que pasa es que esto esto pasó hace hace muchos años que la agrupación independiente y la agrupación tradicional eran estaban fusionadas eran una sola agrupación después hubo una pelea entre 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 los los dirigentes y se decidieron armar otra agrupación y y no sé se ve que tenían el el estatuto viejo y usaron usaron el estatuto nuestro o sea que las dos agrupaciones la de ustedes y la de Doman presentaron el mismo estatuto no bueno nosotros originalmente es nuestro estatuto no 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 está claro usaron usaron el estatuto nuestro para presentarlo como como el estatuto de ellos pero se olvidaron una letra tradicional bueno yo yo le agradezco ha sido muy gentil le agradezco por el tiempo también por salir en vivo y por por lo extenso de la nota que tenga un gran año lo saludo a usted y a toda la gente independiente este le dejo un fuerte abrazo que tenga un gran año felicidades yo yo bueno Gabriel a todos los muchachos de la mesa un abrazo grande muy amable que lo que yo sea sea mucho mejor que este que se va para todos para todos los argentinos un abrazo grande le dejo un abrazo gracias gracias bueno este linda nota con Yoyo Maldonado este no 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 suele dar muchas entrevistas este abrió el programa con nosotros confirmó lo de Falcioni este que me parece que todavía estaba ahí dando vueltas si bien si bien me parece que que era casi un hecho pero faltaba la sentencia bajar el martillo hacerlo oficial este hacerlo oficial exactamente por una cuestión de estilo lo preguntaste muy bien Cholo por una cuestión de estilo y no por una cuestión de resultados este quizás no tenía demasiado plantel dijo en un momento ¿no? que es lo que muchas veces dijimos estamos tratando de levantar todas las deudas dijo Maldonado para encaminar el año para no tener más este como es que dijo para no tener más embargos ¿no? este vamos a tratar de no tener más embargos es algo que le pesa y después el tema político este la presentación de un mismo estatuto es increíble suena inverosímil es increíble se olvidaron una palabra dijo yo te digo yo te digo la verdad yo te digo la verdad quiero saber la otra campana pero resulta resulta tragicómico yo te digo la verdad no lo quería preguntar porque yo voy a quedar en ridículo y me va a decir no estás diciendo una tontera este entonces dije no lo voy a preguntar porque me parece que hay algo que yo tengo mal acá después dije bueno ya estoy jugado por jugado 20 hoy que es 29 28 que es 29 2 de diciembre y que ya está lo puedo lo puedo justificar con un vaso de sidra dije me tomé dos vasos de sidra vencida pero es increíble y después un tema esclarecedor vamos a ir a la justicia con todos los que iniciaron las acciones legales ¿no? este los recursos de amparo y entre ellos está Ritondo por más que no lo quiera nombrar porque recordemos que el recurso de amparo más fuerte lo hizo Ritondo y toma peso la palabra de Rolfi Montenegro sí fíjate que cuando le preguntamos sobre algún contacto con Eduardo Domínguez dijo nosotros no pero tal vez otros sí entonces por una deformación gramatical si querés Gigliotti dijo que no y que había hablado hace poco pero pero de Marcones dijo ojalá que sí el sueño de Marcones está presente bueno este gran nota ya tiene mucha repercusión en el mundo independiente porque este me están escribiendo algunos amigos Hiche Independiente todos me lo ponen como notón este evidentemente se soltó Yoyo y contó algunas cosas que por ahí habitualmente no lo hacía vamos rápidamente al Mitre Informa primero y tenemos muchas cosas más para contar este me quedo con esta gran charla con con Yoyo Maldonado hablando de la actualidad de Independiente La pasión la llevas a todas partes seguí escuchando Super Mitre Deportivo desde tu computadora tu tablet o tu celular en radiomitre.com.ar Mitre Informa primero Las noticias más importantes del día cada media hora 0.37 minutos el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires 30 grados la temperatura otro golpe al bolsillo el gobierno prevé en 2022 un aumento del 20% en las tarifas de luz y gas como consecuencia de la segmentación de estas tarifas los usuarios que pueden afrontar el pago pleno tendrán incrementos por encima de ese porcentaje quitando el subsidio que existe en la actualidad Clínicas y sanatorios resolvieron no aplicar el copago del 9% a los beneficiarios de prepagas y obras sociales se informó luego de la reunión que sus representantes mantuvieron en el Ministerio de Salud Marcelo Kaufman de CEDIM así se refirió a la decisión que se tomó nosotros hemos decidido suspender temporalmente el tema del copago esperando la decisión de la medicina prepaga de trasladar este 9% lo que definimos que esto es una solución temporaria en esta última semana de diciembre pero que el problema sigue estando 31 grados 7 décimos la sensación térmica 53% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar super mitre deportivo en Mitre bueno señores volvemos y me lo marca muy bien el gaucho nazarala aquí en la producción otro tema muy fuerte otro tema muy fuerte es respecto a la reunión de hoy habla de desvíos de fondo ¿no? sí esperemos que haya una aclaración respecto a los fondos el próximo 11 pero habla de un desvío de fondos que esto no preocupa a todos dijo y es fuerte sí claro es fuerte y es casi una denuncia porque es algo que no se había hablado hasta acá es una denuncia por eso es una denuncia es una denuncia claro es una denuncia pública que no hoy no está en la justicia pero digo es algo que hasta acá no se había hablado hasta acá las reuniones en la liga era rosca política era tiene helicóptero tapia se mete boca aparece barracas era otra otra la discusión sí hasta ahora bueno queremos que nos presenten las cuentas pero bueno bueno muchachos a ver no sé si lo tenemos al chino Rosenberg después para redondear un poco el tema independiente yo sigo recibiendo información me dicen Mancuello se tuvo que ir porque no nos daba el número con el Puebla de México Mancuello estaba lo teníamos pero ante una diferencia económica no pudimos competir de hecho Mancuello estaba esperando una buena oferta de independiente para quedarse por otro lado se ilusionan con Aliendro y si se ilusionan con Aliendro acá creo que Yoyo nos hizo una mentira picarona picaresca y le quiere dar su lugar al Rolfi Montenegro pero me parece que si negocian con Aliendro es porque ya también hay un vínculo con Domínguez yo les voy a decir algo que me están contando en este momento mientras estamos haciendo el programa porque el teléfono no para de sonar el candidato es Domínguez y te voy a dar una frase si Domínguez no pide lo voy a decir así literal y pido disculpas por la palabra si Domínguez no pide una boludez es el técnico independiente ganaba bien en Colón bueno yo no sé yo no sé hay que ver qué sería yo no sé quién define una tontería quién define claro quién define la palabra boludez o sea yo no yo no y aparte que los últimos días lo veníamos charlando con el tema de Medina y San Lorenzo y qué sé yo Domínguez estaba en Colón de Santa Fe en el top five de de contrato en Argentina o sea por eso habría que ver qué es lo que pretende independiente yo creo que independiente esto me hago cargo yo yo creo que independiente hoy tiene plan A Domínguez plan B Domínguez plan C Domínguez y me parece que Domínguez poder dirigir a Independiente es un salto muy importante en su carrera y se van a terminar encontrando se van a terminar encontrando este llámese tontería llámese boludez como se llame Domínguez creo que va a terminar siendo el técnico independiente porque Domínguez si no qué se va a quedar sin dirigir va a esperar una oferta del exterior Independiente va a tener que hacer una erogación de dinero importante para poder tener un técnico serio y por ahí de alguna manera u otra encaminar esta situación futbolística de la que hablábamos con Jojo Maldonado después tener un equipo con identidad si el problema no fueron los puntos y es un poco la identidad como yo lo le preguntaba a Maldonado bueno Domínguez puede ser un entrenador que le dé un poco de eficacia defensiva pero a la vez un poco de vistosidad como le gusta el hincha independiente y me parece que están dadas todas las condiciones para que Domínguez sea el técnico independiente ahora me da pena Julio que haya quedado en el camino porque lo respetamos lo queremos ha tenido un año para el olvido Falcioni durísimo para él y da pena que Falcioni no porque también hay una realidad más allá de Falcioni puede ser ofensivo defensivo no nos puede gustar no nos puede gustar el plantel independiente no era de élite o sea Falcioni casi que tuvo que armar un equipo con un planteo con lo que tenía lejos de élite y aparte a ver en todo caso no habrá de compararlo con un plantel de Eduardo Domingo 3-4 refuerzos como dijo recién Jojo sino con el plantel de Pusineri que decían que conocía el paladar independiente y que hizo un muchísimo mejor trabajo Falcioni claro 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 bueno que tengo que tengo más de independiente me confirman me confirman el tema de las elecciones para el mes de marzo aproximadamente este y no tengo mucho más te digo algo más para completar esto en independiente ya pensaban en Eduardo Domínguez hace 15 días uno de los primeros que se enteró de esto porque los que más saben son los que están en el mundo del fútbol era justamente Julio César Falcioni el problema ya es cuál era para independiente que en ese momento aunque lo desmientan con independiente peleaba Boca por Eduardo Domínguez claro porque todavía no se había jugado la final de la Copa Argentina y si Bataglia no sé Tati quiere participar o no está buscando información en el teléfono pero si Bataglia no ganaba la Copa Argentina y se detonaba el proyecto tan craneado hace dos años el gran candidato era Eduardo Domínguez que quiere dirigir en Buenos Aires quiero sí sí y me parece que tiene que ver con un tema de un vínculo familiar también el regreso a Buenos Aires me parece que tiene que ver con un tema familiar también de Eduardo Domínguez también me parece que también sí estuvo mucho tiempo alejado de su familia y me parece que quiere recomponer algunas cosas déjame y con esto cierro o abro River vengo amenazando con que termino independiente termino independiente y sigo todavía y no está mal que siga le abrió la puerta la salida de Bustos a River o sea dijo le renuevo el contrato y después que River venga y me lo compro no lo descartó no lo descartó lo que entendí yo pero lo que pasa que habló de una renovación de contrato con Bustos cuando Bustos ya avisó que no va a renovar lo que pasa que hay otro otro panorama complejo que él para reforzar independiente con tres o cuatro jugadores cuando vos le preguntaste Gaby te dijo necesitamos vender y cuántos jugadores tienen el independiente para vender y poder generar recursos y Bustos me dicen que hay una oferta de afuera muy importante que lo están esperando o sea para arreglar libre que es la que compite con River Gallardo Gallardo lo llamó hoy en las últimas horas a Bustos sí, sí, lo llamó lo contamos ayer sí, sí, sí a ver no solo en este mercado de pases hace varios mercados de pases que Gallardo lo viene llamando a Bustos sí, sí es un jugador que quiere hace rato pero bueno esta situación con Independiente a ver no sé cuánto puede pedir Independiente pero pero me decían que la River no estaba dispuesto a pagar lo que pedía Independiente y estaba esperando a ver cómo terminaba la resolución y si Bustos no renovaba bueno poder arreglar directamente con el jugador Gallardo lo podría llevar de nuevo a Bustos a la selección con la exigencia del muñeco y con lo que potencia futbolistas y en el arranque llegó a la selección de Sampaoli lo podría devolver a ese lugar sí igual hoy River para mí hizo la incorporación del mercado de pases la incorporación del mercado de pases para mí después veremos cómo rinde en la foto somos todos lindos después cuando vamos mano a mano dicen pero tener rollo tener arruga viste que con el Photoshop todos somos lindos todos somos Brad Pitt después hay que ver pero a mí me encanta esta incorporación para Gallardo yo creo que Gallardo es el mejor regalo de Navidad que ha recibido que es Palavechino ¿no? perdón es Pochettino 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 que Dios me voy a hacer con Pochettino y Palavechino ya me los imagino dale sí 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 a ver se acordó de palabra con el Austin de la MLS un Pochettino que viene jugando en un equipo que no le fue bien terminó 12 de 3 en la conferencia oeste 9 victorias 4 empates y 21 derrotas en este equipo de Estados Unidos al que Pochettino llegó en febrero ahora Maxi ¿sabes que yo pensé que es más me fui para otro lado que Gaby estaba hablando de otro jugador y yo lo iba a acompañar en la excelente noticia River cerró a David Martínez ayer sí sí ayer ese si querés es el primero ese Pochettino es el segundo me parece el primero y uno de los mejores refuerzos no hay en el fútbol argentino centrales que tengan la capacidad de conducción de Pablo Díaz y David Martínez y esto de Pochettino también que lo marcamos ayer es el comprar para vender en esta lógica que viene teniendo River y pensando símil para vecinos si querés claro símil para vecinos porque están preguntando están preguntando por para vecinos y no sé si no sé si para ahora pero para junio podría ir una oferta también está el tema de la cruz pero a Pochettino no viene a préstamo préstamo con opción de compra préstamo por un año con opción de compra sí 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 ríndelo pueden comprar pero bueno si te compran a para vecinos te compran a de la cruz después vas a tener el dinero para comprar a Pochettino sé que esto va a empezar a acercar a Stati Sibielo pero River tiene refuerzos que son Angeleri de la cruz Matías Suárez Enzo Pérez y Brian Romero porque River fue campeón siendo el mejor de todos sin ellos en el final sin ellos lo dijo Gallardo cuando en la conferencia de prensa post partido con Colón y le preguntaban por refuerzos está muteado esperen que tengo hace caras perdón con lo que voy a decir pero hoy está robando la plata definitivamente está robando la plata está averiguando cosas el tema es que está muteado hace 10 años estoy robando la plata hoy más que otras veces gran salida pero por qué me tendría que preocupar no no queríamos ver si coincidías o no preocupación no lo que no coincido lo respeto a Gaby pero no coincido que no me parece un refuerzo rutilante Pochettino bueno vos porque lo rifaste claro Boca lo rifó Boca lo rifó sí ojalá me equivoque como tantos chicos porque debe ser un pibe excelente pero alguna vez me preguntaron no River compró a Bertolo y dije miren que Bertolo en Boca le rebotaba la pelota en Banfield la rompió vamos a ver porque mirá que River y Boca en el sentido de peso es lo mismo sabés que de eso hablamos ayer y yo hago otra lectura yo hago otra lectura ustedes saben que yo respeto a todo el mundo hago silencio después comparto o me aferro a mi opinión y me peleo acá con la mesa para defender lo que pienso sabés que yo creo que con Bertolo lo que pasó es que que se equivocaron de año con Bertolo para mí para mí al llegar al llegar un año viste cuando decís le faltó un añito más de horno bueno este se pasó un año llegó seis meses un año después fíjate que de hecho lo había pedido en otro mercado y llegó más tarde vos fíjate que él la rompe la descoce tiene un campeonato pero tremendo él ahí no puede llegar es más creo que entra mirá la verdad que voy a decir algo muy delicado entra una depresión muy fuerte y hasta entra en una me parece que por esa depresión hasta entra en una adicción que después pudo superar y ojo que cuando digo adicción no estoy hablando de nada extraño después de River no 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 antes de ir a River en el momento donde él se frustra porque vos fíjate que él tiene él tiene un año maravilloso River va con todo no llega y después el año te pongo cronológicamente porque justo en esa época cubría Banfield el año que la rompe que vos marcás David es en el Nacional B con Almeida cuando Banfield asciende arrasando que Bertolo era una figura de ese equipo al siguiente año es que juega en primera Banfield y a Bertolo bien pero no en el mismo nivel claro River lo quiere traer en diciembre de 2014 ahí me dijeron ahí me contaron a mí que el chico había entrado en una depresión inclusive hasta esto no una adicción yo también soy adicto a una bebida gaseosa o sea no estoy diciendo que el pie se drogaba se estaba por suicidiar ni mucho menos la depresión lo llevó a estar mal no tiene un gran año y ahí es donde llega River pero no llega en alza llega en baja entonces creo creo que me parece que le llegó un año más tarde Bertolo a River pero es incomprobable Tati o sea es una manera de justificar cuál era mi pensamiento no no yo te entiendo yo te hablo yo creo que Pochettino yo creo que Pochettino como en algún como en algún momento dijimos mirá Bebelo en River quizás la rompía y algún otro jugador de Boca que por ahí no terminó triunfando pero en River la rompía yo creo que Pochettino es uno de esos jugadores que vos decís no puede fracasar por su estilo de juego por lo que mostró en talleres en el último tiempo y porque el técnico por sobre todas las cosas de Gallardo ahora esto es lo que pensamos de ahí del pensamiento a la realidad después me vas a llamar y me vas a decir che la verdad se comieron un sapo con Pochettino y te voy a decir si la verdad tenías razón no funcionó ahora a priori yo pongo plata para que Pochettino juegue en River yo no sé si alguna vez se contó la historia porque viste que hoy en día como Boca está muy politizado enseguida no gestionan y Pochettino se lo lleva a River todas esas historias pero hay una historia real que muy pocos saben no sé si alguna vez se contó y es que Pochettino cuando tenía 18 años 18 años lo quiere comprar la Juventus estaba en Boca en Inferiores todavía Pochettino se sube un avión y se va a la Juventus porque lo compraba la Juventus cuando hace la revisión médica le encuentran una situación en una de sus rodillas y viste que los clubes europeos cuando encuentran alguna cosita y más tan jóvenes y más tan jóvenes bueno se cayó todo el pase entonces Pochettino tiene que volver yo en ese momento me acuerdo que hablaba con los chicos de Inferiores con los técnicos y demás y claramente fue un golpe anímico muy duro para Tomás nunca pudo retomar lo que venía haciendo en Inferiores y bueno después Boca termina decidiendo prestándolo y todas esas historias que ya se conocen y terminó jugando muy bien en talleres de corda y después un día perdió el paso o lo compraba en el pase esa es la historia con Pochettino de hecho creo que debutó en primera pero no tuvo grandes chances en Boca y bueno ahora están en River ¿qué más tiene River? a ver me quedan siete minutos que se me fue el programa de las manos ¿qué más tiene River como para ir cerrando el tema River? no bueno a ver esperando como decíamos ayer bueno el tema obviamente de Juanfer hay una situación con lo de con lo de Mamana que también se está esperando y después a ver el delantero ¿no? no hoy se mencionó el nombre vos te acordás de Nahuel Bustos que jugó en talleres que le hizo un gol en el fútbol español bueno es un nombre que también en otro mercado de pase Gallardo le puso el ojo que trascendió en las últimas horas y veremos porque un delantero quiere traer Gallardo lo de Farías ya prácticamente es este complicada la negociación como también contábamos así que bueno es quizás este nombre el de Bustos ¿eh? pese a lo que diga el Repre es bastante volátil en su declaración es volátil y bueno sí hoy pasó algo con Boquifarías después te cuento cuando vos me digas así que es posible que ese nombre empiece a surgir en los próximos días porque Gallardo también quiere un delantero bueno a ver primero después vamos a hablar de fútbol después voy a tener a San Lorenzo también seguramente tendremos más información en el club por club ¿cómo cayó en el mundo Boca Tati? yo lo vi perfecto yo lo vi perfecto me parece que le quita aún más poder creo creo aún más poder a la comisión directiva de Boca Riquelme pero como el mundo Boca vio la presencia de Riquelme pero no el hincha de Boca que lo adora que lo ama y que son fieles y que casi es indiscutible y hoy yo me aliño porque me parece que la presencia de Riquelme estuvo bien el mundo Boca políticamente ¿cómo vio la presencia de Riquelme hoy? mira la historia cronológica fue así Riquelme levantó el teléfono habló con Jorge Amor Amel el presidente de Boca le explicó que él iba a ir porque Boca estaba pautado que iba a otra persona creo que si no me equivoco el secretario general Rosica Rosica Román levanta el teléfono y le dice Jorge voy a ir yo no va a ir Rosica me voy a encargar de esto personalmente a ver Amel ya sabe y entiende cómo están las cartas echadas arriba de la mesa Román mira yo creo que viste que hace poco cuando habló Tevez vos arrancaste el programa diciendo bueno Tevez arrancó su campaña política bueno yo creo que ese día también ese día también arrancó la campaña política Riquelme 2023 y se terminó de coronar hoy porque fijate que hoy fundió bastante movido para Román Román va a la reunión y después Román se presentó de manera sorpresiva a una reunión que se hizo en el predio Quinquela que Boca tiene ahí en Casa Amarilla para una reunión de como se llama de filiales y dio como un discurso político y llanamente político saludó por fin de año la frase más rotunda que dice es que no es que empezó la campaña la frase la frase fuerte fue yo me voy a quedar en este club hasta el último día de mi vida entonces claramente y esto mezclado entre los hinchas fue un acto de un dirigente político no a ver claramente acá esto no nos tiene que ofender nadie hay un ring todo es una hay un ring y está TV de un lado Riquelme el otro saben que se van a enfrentar en 2023 y si no se pegan por debajo de la cintura está bien por eso es una campaña presidencial y me parece que hasta aquí la están jugando con armas totalmente legales una pared se sale el otro se muestra que es Riquelme como gestión a mi igual lo que me parece no voy a usar la palabra lástima alguna vez dijo Maradona no se le tiene lástima a nadie le mandamos un abrazo grande a la familia de Maradona durísimo golpe para la familia de Diego que en el último tiempo el apellido Maradona ha sufrido golpes durísimos primero fue papá mamá después Diego hoy el turco el hermano en Nápoli también lo encontraron muerto tirado digo que 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 apellido con tanta gloria y cuanta que apellido con tanto dolor en el último tiempo ¿no? este hoy a la mañana lo anticipaba ¿sabes que lo anticipábamos hoy temprano aquí en el en el Mitre informa primero de Radio Mitre este esto que nos dejó pelados perplejos a todos este pero digo voy a utilizar la palabra penoso que penosa la gestión de Amedal en boca un presidente que pasa sin pena ni gloria y casi sin tomar decisiones un presidente que pasa casi sin tomar determinaciones o decisiones fuertes porque digamos uno puede y ahora lo hablo hasta casi con la altura diría no voy a darle ningún golpe bajo al presidente de Boca Juniors pero uno cuando gestiona y esto a veces es lo que nos pasa con Riquelme gestiona bien gestiona mal yo puedo estar en desacuerdo en algunas cosas con Riquelme hoy en esta estoy de acuerdo me parece que lo que hizo Riquelme está muy bien algunos me dirán no me parece que estuvo mal y en otras que yo digo que estuvo mal me dirá estuvo bien digo cuando uno gestiona se expone a estas cosas y hace cosas bien y hace cosas mal tiene aciertos y tiene desaciertos ahora la verdad que ya van dos años casi de mandato y me parece que el presidente de Boca Jorge Amor Ameal no ha tenido ni aciertos ni desaciertos casi que no ha gobernado o sea ha pasado desapercibida su gestión en Boca y digo es penoso eso porque cuando vos te vayas y bueno la verdad y se mandó tanta macana entonces vas a quedar como fuiste un presidente de la macana pero por lo menos te van a recordar o cuando haces las cosas bien o cuando ganas títulos también te recuerdan ahora cuando recordemos la gestión Ameal ¿qué vamos a recordar? pero de verdad les pregunto la gestión Riquelme no 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 pero olvídate Riquelme hablemos de la gestión Ameal del presidente ¿qué hizo? hasta acá Tati y lo estoy hablando en serio sin golpes bajos sin chicanas no 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 pero es que te lo entiendo entiendo tu planteo el tema es que no hizo nada no gobernó pero él sabía a ver él sabía cuando él toma la decisión y Riquelme toma la decisión de unirse al espacio de Jorge Amor Ameal pero te parece te parece tanto Tati es que es una figura muy grande Gaby es una figura muy grande y es el es una figura muy grande y acá quiero utilizar una palabra que me acuerdo que la dijo Angelisi el que tenga Riquelme va a tener la llave para ganar la elección ¿te acuerdas que lo dijo antes de la elección? sí sí bueno pero claramente es una figura muy muy grande no 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 podía a ver Ameal es el presidente Al convocarlo y darle el fútbol creía que iba a tener más peso y que en todo caso no se iba a generar un Boca fútbol que estuviera tan alejado del Boca club porque sabemos que Boca son dos clubes hay dos conducciones hoy está Boca Brance pero fue lo cordón pero están para mí no tanto para mí lo cordón no fue tanto el tema es que como en realidad ninguno de los dos confiaba en el otro a muerte después terminó pasando que cuando fue una relación por conveniencia claro a ver recapitulemos la historia queda marcado el episodio Angelisi cuando se pone en contra del contrato de Riquelme siendo tesorero ¿sí? sí ¿quién era el presidente en esa gestión? Ameal Ameal y esto ¿querés que te diga algo? el que más lo recuerda es Riquelme claro entonces de ese lugar cuando vos después te sumás nosotros todos nos íbamos atrás de la de la pelea de fondo si querés que era Riquelme y Angelisi pero también había un episodio ahí de desconfianza ahora Ameal necesitaba a Riquelme y Riquelme finalmente por diversas cuestiones necesitó a Ameal en algún momento iba a llegar déjame déjame recordar algo Cholo en aquella nota creo que Riquelme da con con ustedes con Sebastián con Viñolo donde él anuncia si va primero si va a participar y con quién va a participar hasta ese día el mundo periodístico nosotros me acuerdo que eran las elecciones y habíamos traído a todos los candidatos había estado Cristian Gribaudo casi en voz baja nos decía lo tengo cerrado a Riquelme es porque ahí hay dos episodios uno la primera entrevista que nos da recuerdo que después de insistirle me dice si hay unidad yo puedo ir de lo que sea de manager de vicepresidente recuerdo eso bueno ahí se arma todo un tejido político en el cual el oficialismo creía que lo tenía y hasta creo sospecho que fue una estrategia de Riquelme hacerle pensar que estaba al lado de ellos para después que no tuvieran tiempo de reacción después hay un miércoles creo que Riquelme anuncia que va con Ameal el lunes se había cerrado dijo si alguien se entera Ameal que yo voy con usted yo no voy con usted y a partir de eso fue uno de los pocos secretos bien guardados en boca hay una hay una cena hay una cena donde todavía se están preguntando cómo mentiré una cena donde hasta acuerdan acuerdan puestos en comisión directiva del hijo de un empresario importante de medios que se juntaron en su propio restaurante que hoy está muy de moda que lleva el nombre de una serie de televisión que hacía Miguel Ángel Rodríguez este estaba este señor dueño de un grupo de medios estaba Daniel Angelisi y estaba Sergio Massa Sergio Massa en un Zoom telefónico donde estaban acordando la llegada de Riquelme al oficialismo y de hecho repartieron cargos porque el hijo de este importante hombre de los medios estaba como vocal en la comisión directiva de Boca alguien que lo máximo que había hecho era participar de alguna reunión de comisión directiva independiente de Rivadavia Mendoza este estaba todo cerrado todo cerrado y después pasó lo que ya hemos contado un montón de veces la aparición de Alberto Fernández por pedido de Jorge Amorameal por pedido gubernamental la aparición de Cambandí y de Sergio Massa revirtiendo la situación y ahí es donde se genera si hay plata si no hay plata etcétera etcétera donde Riquelme pasa de un bando al otro pero digamos a ver termina cerrando con Jorge Amorameal pero uno o dos días antes estaba muy cercano de firmar con el oficialismo y acompañar al oficialismo esto me recontra consta si, si toda esa oleada política también había a partir de las PASO del resultado de las PASO en agosto exactamente que ya estaba ganada la elección para Alberto Fernández vamos a ir al Mitre Informa Primero una de la mañana cuatro minutos y nos queda San Lorenzo me parece que San Lorenzo va a tomar una gran decisión Super Mitre Deportivo Mitre Informa Primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo ligeramente nulado en la madrugada de Buenos Aires treinta grados la temperatura coronavirus el gobierno piensa en bajar los días de aislamiento para positivos y contactos estrechos la ministra Bisotti afirmó que la confirmación por clínica y no con un test es una estrategia que ya se está usando en la provincia de Córdoba y se utilizó también en la ola anterior también restacó que la variante Omicron tiene mayor nivel de contagios pero es más leve lo dijo poco después de que el ministro de salud de la provincia Nicolás Kreplak confirmara que ya hay casos de la variante sudafricana en el conurbano bonaerense pese a la preocupación por el aumento de los casos de COVID el presidente Alberto Fernández dijo que no evalúa imponer más restricciones que hemos hecho todos un gran esfuerzo y que yo le doy las gracias a cada argentino a cada argentina fueron dos años muy difíciles lo enfrentamos todos como pudimos y creo que todos hicimos un enorme esfuerzo creo que si el problema de los nuevos contagios no son tan graves fue porque los argentinos y argentinas tuvieron la responsabilidad de vacunarse ¿Pero ocupa este incremento presidente? ¿Este incremento de casos? Sí, a todos nos preocupa porque quisiéramos no tenerlo pero en la medida que nos vacunemos recién le preguntaba a Roberto cuando se daba la tercera dosis y en la medida que nos vacunemos todo va a ser más fácil de llevar las que ya están las que ya están tiempo Se indica para hoy miércoles 29 de diciembre en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 26 grados la máxima en 37 con cielo parcialmente nublado 30 grados la temperatura 53% la humedad Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la una porque vos sabes a qué hora encontrar la mejor información Gimnasia La Plata Gimnasia está negociando la posibilidad de contratar al futbolista Agustín Cardoso el volante central de Tigre que tan buen campeonato tuvo en este ascenso del conjunto de victoria bueno está en medio de las negociaciones además prestó a Cosimano al fútbol del ascenso se va a jugar al magro para ganar algunos minutos y conseguir eso que tanto está buscando de ser titular alguna vez en primera división además renovó Matías Miranda su vínculo con Gimnasia y el chico de el lobo va a poder formar parte del plantel en la próxima temporada informó Lucho Marcelli Talleres de Córdoba Hay que descartar totalmente de que Martín de Michelis se haga cargo de Talleres teniendo en cuenta que ya ha descartado esa chance porque se va a quedar en el Bayern Múnich por lo menos hasta junio del año que viene el único candidato firme por ahora que ha admitido que ha sido llamado por el presidente del equipo Albiazul André Fassi es Paulo Pesolano uruguayo de 38 años que viene de dirigir al Pachuca de México no le ha ido muy bien pero hasta ahora es el único que ha manifestado la posibilidad de poder dirigir al conjunto Albiazul Alejandro Benvenu informó para Mitre Racing A días de arrancar la pretemporada Racing no se baja del mercado de pases y fijó una prioridad para las próximas horas Edwin Cardona finalmente la insistencia de Fernando Gago convenció a los dirigentes que decidieron hacer un esfuerzo económico y mejorar la oferta al jugador de Cholos de Tijuana la decisión será del ex Boca que también tiene un ofrecimiento de Atlético Nacional de Medellín informó Matías Petrone Mañana vuelve a abrir el Club por Club de la Una en Super Mitre Deportivo Bueno señores volvemos una de la mañana diez minutos momento de meternos en San Lorenzo Almagro vamos a hablar de San Lorenzo tenemos mucha tela para cortar ayer le decía al señor Sibielo le digo me parece que el delantero que busca Boca es Di Santo todavía no se conocía la noticia de hoy finalmente la explicación de la famosa carta documento que contaba Paulich hoy queda bien marcado que se ha considerado libre por falta de pago esa es la realidad de por qué Di Santo mandó la famosa carta documento Diego claro ahí en realidad no es por falta de pago sino por una deuda que tiene que ver con la diferencia de tipo de cambio bueno sí por falta de pago está bien está bien pero no es que le debían los salarios sino que le debían pagar a fin de año o en cierta fecha estipulada esa diferencia de tipo de cambio yo ayer te decía y Di Santo yo no sé qué va a pasar para mí es una incógnita porque la situación era compleja bueno hoy termina exigiendo la libertad de acción que en realidad es relativo porque un poco la exige y un poco termina negociando su salida por la deuda claro por ese dinero y todo indica por lo menos la información que yo tengo porque todavía no está claro y lo están terminando de cerrar que va a cobrar hasta el 2021 digamos porque Di Santo tiene contrato hasta junio de 2023 y si vos te vas en esas condiciones de deuda por agremiados exigiendo la libertad de acción hay que cumplir el contrato entero o sea no se debería pagarle un año y medio donde en realidad el jugador no jugó en el club bueno me parece que eso está acordado de que va a cobrar hasta la deuda que tiene hoy hasta el último día del 2021 Boca va a fondo por Di Santo o no Tati no 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 de hecho viste cuando hoy hablamos si mandó un mensaje y la respuesta fue clara me dice porque hoy Di Santo aceptaría una oferta que en su momento rechazó porque Boca no le paga ni cerca principalmente con lo del dólar libre a lo que gana San Lorenzo y además tal vez porque hoy no tiene más a San Lorenzo claro claro y además me agregaron hoy no nos interesa yo creo que Boca está en el plan como se abrió la ventanita de Darío Benedetto me parece que están todos los cañones apuntados en esa solución posibilidades concretas de que Benedetto juegue en Boca porcentaje no no porcentaje no porque ya me quemé 160 me quemé 160 se quemó el 100% de las veces a ver Boca ya le explicó lo que le puede pagar ¿sí? ahora ¿de qué depende? de que bueno tiene que liberarse el Elche eso no es problema porque el club es de él o es una parte de él una parte de él y una parte de Braga Rica así que no va a haber inconvenientes y tiene que sentarse a hablar su representante con Olympic de Marsella que no lo tiene en cuenta que San Paoli no lo tiene en cuenta entonces a partir de esa situación se puede dar la figura de el préstamo con una opción esa sería una bomba de mercados el mejor 9 de Boca después de palabra a eso va Boca y déjame agregar a usted que estaba con San Lorenzo pero no pude contar esto Boca lo que hizo con Vignati fue lo siguiente lo llamaron y le dijeron mire presidente nosotros lo que le ofrecemos es este dinero 7 millones brutos brutos por el 60% del pase brutos por el 60% del pase buena oferta más de esto nosotros no podemos pagar es más si lo haces proporcional está por encima de la cláusula de 10 o me equivoco pero son brutos igual le sacas los impuestos los 10 de la cláusula son netos las cláusulas siempre son netas las cláusulas son netas le tenés que agregar el impuesto o sea que Farías vale como 14 millones de dólares claro Boca lo que dijo Boca lo que hizo fue mire Vignati nosotros podemos hacer esto si le interesa bien 5 palos 5 palos 4 palos y monedita claro es por un 10% más de lo que supuestamente Colón estaría dispuesto a vender que sería el 50% por 5 palos limpios es una buena oferta de Boca es una buena oferta de Boca y Vignati que contestó lo voy a pensar que dijo si Vignati no respondió lo que pasa que lo que te cuentan desde Santa Fe es que Vignati está con una presión muy grande porque Colón juega la Copa Libertadores se quedó sin su técnico y ahora lo que quiere hacer es reforzar el equipo y uno de los refuerzos que quiere es tratar de mantenerlo a Farías pero no sabe cómo eso estaba pensando lo mismo y estaba moliéndose un rato de Aliendro que es otro jugador importante para Colón y el técnico y no definió todavía el tema técnico y el técnico me parece que tampoco es un nombre rebombante ¿no? no, yo creo que debería ser Somoza está sonando Somoza yo lo quiero mucho al flaco se merece una oportunidad pero digamos es una apuesta ¿no? el flaco solo la primera experiencia como entrenador primera ronda de Libertadores ¿cómo? primera ronda de Libertadores ¿no? ah, lo que más ah, bueno, bueno qué sé yo vos defendías a Ruso ¿no? Somoza Somoza al lado de Ruso perdón Bauer perdón, se confundió yo no defendía a Ruso ah, bueno, bueno ahora se despegan todos no, pero yo seguí yo seguí posterior el de mínima de mínima habló del fútbol sensual de Bataglia habló del fútbol sensual de Bataglia y que iba a venir todo con Polera y a los 10 minutos estaba con una musculosa yo te abracé a vos a Nelo y a las dos semanas lo echaron perdón, David para cerrarte lo de Di Santo no por Boca sí hubo un llamado me parece que de Racing a Di Santo te iba a preguntar eso iba a seguir con eso ¿qué posibilidades hay de Racing? para mí no hay posibilidades primero por una cuestión económica que tiene que ver con Racing por ahí Boca tiene más margen pero más allá de eso dentro de estas negociaciones y charlas que está teniendo Di Santo su representante y San Lorenzo además de esta cuestión de no exigir el contrato entero lo otro que dijo Di Santo es que su idea es irse al exterior que tiene algo en vista para ir a jugar afuera yo algo te decía ayer que lo veía más afuera que en la Argentina y que no iba a jugar o que su idea no estaba a jugar en el fútbol argentino en el inmediato nuevamente por eso yo no creo que ni Boca ni Racing para mí realmente va a ser la valija si se va a ir hoy me contaron algo que no sé si vieron que hoy trabajé mucho para el programa sí, como nunca como nunca como nunca, es verdad no sé si contar esto se lo anunciaste si ya te largaste dale sube el día sube el día donde arregló no, no arregló en ningún lado ajá bueno me parece que lo tienen las gateras ¿cómo? me parece que lo tienen en las gateras ¿de qué estamos hablando? no estamos hablando de Los Ángeles Leicard ¿que San Lorenzo lo tiene en las gateras? no Boca Boca no Colón no pero muchachos ¿ustedes qué programas están en las gateras? mirá que Dolina ya lo levantan no está mal Dolina muchachos yo estoy muy idolobo o no te agarra estamos haciendo el acting es todo tuyo la resolución recién estaban hablando de un club que puede llegar a buscar a Di Santo que sí que no que la fiesta terminó un club donde sube el día ya estuvo hoy me dijeron hoy me dijeron ¿no te parece extraño que sube el día lo querían tantos equipos al exterior y esto y lo otro y no arregló ningún club y me parece que lo de Gago no está tan firme en Racing guarda si a sube el día no lo tiene en la gatera bueno puede ser y si esperan unos meses lo puede llamar cualquiera porque yo te voy a contar por qué sube el día no arregló con San Lorenzo ni con nadie y no solo no arregló no escuchó propuestas porque sube el día lo que explicó es que se casó hace algunos pocos años estaba trabajando su familia no vive cerca tuvo algunas cuestiones personales hace mucho que no vea a gran buena parte de su familia por no viajar y no moverse de estar trabajando en este caso en Lanús en Buenos Aires lleva muchos años de trabajar en continuado y que necesitaba sentía que necesitaba dedicarse a su familia aunque sea tres, cuatro meses dos, tres meses de ir a ver a la madre ir a ya a los primos la mujer que recién se casó y lo vio siempre corriendo atrás de la pelota entonces eso no quiere decir que en tres, cuatro meses puede escuchar propuestas de Racing o de cualquiera guarda guarda que no lo tengan en la gatera en Racing guarda guarda lo tiro porque hoy me lo contaron y se lo quería contar bueno yo te tiro algo de San Lorenzo que va de la mano con Lodizanto Lodizanto es un tema cerrado se va a ir ahora para mí es el primero de una lista uff opa ¿quién seguiría? ¿quién será el segundo? no creo a ver algunos casos por debajo otros no tienen nada que ver con esto pero digo de jugadores que están con la puerta abierta Jalil Elías tremendo ¿no? bueno el tema es la cantidad Gaby Gino Peruzzi no bueno sacrificélo Alejandro Donati yo creo que yo creo que se lo tiran los chanchos y te lo devuelven Bruno Pitón a Peruzzi a Peruzzi se lo tiran a Peruzzi los tiran los chanchos y te lo vomitan bueno a ver hay una lista de 6-7 nombres Pitón Pitón que arrancó me acuerdo que era goleador como se cayó Pitón a mi me encanta si 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 las dos cosas me encanta Pitón y me encanta ya se que era pensado la cantidad de gestos que viene en el mismo momento no puedo sostenerlo a esta altura a esta altura a esta altura de mi vida me gustan los pitos los pitulines y los pitón todo o sea no tengo problema Tati a lo que voy como adivinaste que era Tati que hacía cara yo estoy estoy espalda con espalda con vos a lo que voy Gaby que por distintas situaciones algunos por algunos que han intimado como el caso de bueno Perú si no intimó pero tiene un tema de deuda o en su momento Jalilía intimó y se solucionó el tema pero digo alguno con tema de deuda alguno con tema de contato que se termina pronto en 6 meses y alguno con tema de medio ciclo cumplido me parece que la lista de futbolistas que van a terminar yéndose con eso puede ser bastante larga ¿en qué contexto y de qué manera agarra Troglio la conducción técnica de San Onés o Almagro? a ver yo ayer te decía vos me decías Romanioli y yo te dije pará pará porque había algo detrás no estaban seguros con lo de Romanioli sobre todo cuando Romanioli y cuando Romanioli te dice yo estoy preparado para dirigir la reserva claro quiero aprender ustedes ustedes bánquenme bueno te está diciendo che yo no estoy para primera pero si vos me lo pedís lo voy a hacer y aparte lo del tema del cuerpo técnico ensamblado en el club la idea o quienes lo proponían a Romanioli decían bueno con Coan con Branda con un cuerpo técnico de gente que ya venía trabajando y cuando Romanioli dijo no no yo si hago esto lo hago con mi gente bueno ahí empezó a haber un poco más de dudas volvió a plantearse este día que bueno no mejor que Romanioli vaya a reserva como habíamos planeado inicialmente que se fogué ahí y había empezado a aparecer el nombre de Pedro Trollio con más fuerza bueno hoy aprovechando que Trollio estaba en Buenos Aires Trollio el lunes se casó entonces estaba acá en Buenos Aires se casó se casó con Alejandra su flamante esposa no es primera gestión igual no claro por supuesto no no si ya tiene más pibes tiene más pibes que empecé Jean el hijo de Pedro ya jugó y se retiró más o menos el hijo de Pedro Jean tiene nietos ya o sea él tiene nietos ya creo que el nombre Trollio entra en la categoría de hallazgo aunque sea un entero con mucho rodaje porque es alguien que está rodado que busca una revancha personal en el fútbol argentino un equipo grande el tema es ¿sabés qué pasa Cholo? a ver a mí me parece extraordinaria la búsqueda ¿sabés qué te voy a marcar Gaby? extraordinario un entrenador déjame que redondeo esto y te dejo extraordinario un entrenador aparte es un tipo excelente que el mundo del fútbol lo quiere este y que todos van a poner buena vibra menos el Duracán para que le vaya bien pero lo que quiero decir es ¿con qué plantel se va a encontrar? es el gran tema ¿no? bueno pero esa es la parte de Pedro yo digo desde el lado de San Lorenzo ir a buscar a Trollio me parece una idea muy original yo te voy a marcar algo porque en un momento en el cual había los técnicos que hoy están lanzando potenciando sus carreras o sea Crespo le dice que no a San Lorenzo entonces alguien de nombre con rodaje con capacidad que te diga que sí tiene que ser alguien que esté afuera del circuito y que necesite volver a jugar conectarse yo entre Pedro y Crespo lo traigo a Pedro perdón lo traigo a Pedro a mí el día de San Lorenzo me dijo algo que es interesante Gaby que es lo que te quería marcar sobre Trollio y el porqué de Trollio o las razones de Trollio en el contexto que está San Lorenzo donde los jugadores de San Lorenzo están con la cabeza quemada el club es un lío bárbaro había problema de deuda más allá que estén solucionándose Trollio es un tipo carismático que absorbe la presión jugadorista motivador que arma equipo de trabajo motivador genera una empatía con el jugador esos técnicos motivadores Coco Basile Pato Maus arma grupo bueno en eso a ver es el gorocito que no jugó San Lorenzo yo entiendo lo de la llago pero también llegan a Trollio porque hubo muchos no 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 pero pará no estoy diciendo no estoy diciendo que fenómeno San Lorenzo que vieron lo que digo cuando vos llegas a Trollio después de los no es porque buscaste ir a Crespo no es un hallazgo ¿entendés? ir a su buen día y no tampoco ahora Trollio ¿sabes qué me hace acordar Trollio? porque uno dice pará hallazgo si querés alguien puede decir mirá hallazgo de Somoza se le va bien yo veo en el sentido de alguien rodado pero que no está en la primera plana en algún momento pasó voy a nombrar un jugador cuando Racing el Racing del Codet va a buscar al Chelo Díaz era un hallazgo aunque no jugaba yo había sido campeón de América pero ¿por qué? era alguien que como no está en la primera plana no lo iban a buscar y cuando vino fue durante un tiempo el mejor 5 de Argentina claro y aparte que a ver Trollio estaba en una a ver cuando empezaron a buscar técnicos se va a Montero analizan y en una lista de 10 técnicos vamos a poner un número así grande Trollio no estaba sí, sí en esos 10 estaba Trollio estaban los 3 que fueron a buscar el número 16 estaba ahí no, no estaba ahí porque estaba Pesolano que hoy suenan talleres de Córdoba estaba Pablo Pesolano que dirigió en Pachuca ascendió a City Torque en Uruguay ah, tremendo bueno, pero eso es un hallazgo Pesolano es un hallazgo si se sale bien pero ahí ahí no estaría tan bueno para Trollio está en la misma lista estaba Pablo Repeto el técnico que dirigió Independiente del Valle Pesolano perdón ¿cómo es el apellido? Pesolano Pesolano duraba 2 partidos yo creo que es 3 ni intóptica en cualquier momento quizás por eso no lo fueron a buscar pero quizás no lo fueron a buscar por eso Gaby yo lo que te digo es cuando buscaron entrenadores estaban los 3 típicos y los hallazgos hasta la rima tenía pero ahí no entrarían en el aplauso al hallazgo y la originalidad porque tenés que entender también el momento de San Lorenzo vos llevas a Trollio es Pedro Trollio no, bueno o sea, llevas a alguien que después puede ser mejor que todos pero inicialmente tenés que explicar quién es no, está bien vale y la lista no puede tener 10 tipos pero por eso ¿y la lista de 10 tipos? por eso por eso Cholo capaz que a Pesolano no lo llamaron y solo fue un técnico como una idea bueno, esto podría ser alguna vez Talleres fue a buscar a Cacique Medina digamos tampoco era conocido no es San Lorenzo no es San Lorenzo prendido fuego no es San Lorenzo que el goleador se le va por falta de pago no es San Lorenzo este San Lorenzo no puede tener ni a ese Medina ni a Pesolano estoy de acuerdo con dos ídolos que termina siendo más relevante para el grupo que en la cancha o sea, es un momento complicado San Lorenzo totalmente y por eso el aval es Troglio es la experiencia y demás y ahora lo que yo digo es como hallazgo si vos podés buscar un montón después los tenés que tenés que decidir si están para el momento no, yo creo que Troglio puede estar para el momento por ahí Pesolano no Troglio tiene tiene un respaldo bueno, ¿qué plantel? no me contestaste esta pregunta me parece fundamental ¿con qué plantel? ¿qué plantel le van a dar a Pedro? bueno, hoy en una reunión que hubo cara a cara con Troglio una de las cuestiones que esto se habló ¿quién estuvieron en ese cara a cara? no sé si en el cara a cara estuvieron Lámez y Cheto o si estuvo Cheto solo y Lámez habló después por teléfono sé que los dos hablaron aunque sea telefónicamente pero hablaron con Troglio desde lo futbolístico a ver, Troglio sabe bien a dónde llega más allá de que haya que haga dos años y medio que está dirigiendo en Honduras sabe cómo está San Lorenzo y la situación complicada en la que vive el club que hablábamos recién con el Cholo está acostumbrado también a administrar pocos recursos ha hecho buenos trabajos en gimnasia por ejemplo y sin tener grandes planteles y en San Lorenzo saben también que con esta posible salida que yo te estaba diciendo antes desde el primer día tienen en mente que van a tener que venir cuatro o cinco refuerzos ¿San Lorenzo va a ir a disputar con Boca y River a Farías? no va a tratar de apelar de ingenio va a tratar de buscar jugadores en alguna situación de conflicto que queden libres o que tengan como Troglio que reinsertarse hacer alguna especie de apuesta donde pueda traer cuatro o cinco jugadores en puestos claves para rearmar el equipo San Lorenzo necesita reconstruirse después de los romeros después de la salida de estos jugadores que yo marcaba que se pueden ir o algunos se irán el cambio de entrenador bueno necesita empezar de cero y armar un plantel de cero para eso también Troglio en el armado de grupos es clave y van a venir refuerzos pero tendrán que apelar ingenio y en eso Troglio también es bueno pero avísenle a la gente bueno sabes por qué te lo digo porque va a decir va a tener que administrar pocos recursos ¿cómo cayó en el mundo San Lorenzo el nombre de Pedro? muy bien muy bien creo que tiene que ver con lo que decías vos Gaby que en el mundo del fútbol es un tipo querido Pedro claro así que la verdad que en la red en ese sentido había había bastante apoyo bueno vamos en una tanda tengo hace tiempo ganas de hacerte una pregunta Diego sí este ¿cómo es el apellido de Zeto de Cheto? así ¿cómo se pronuncia? ¿el nombre de Pila? ah Mauro Mauro ¿Mauro tiene algo que ver con Raúl? si vas a hacer un chiste va a ser muy malo me parece bueno listo yo te iba a preguntar algo serio no 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 listo listo no 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 le conozco a la familia a Mauro Cheto no conozco a ningún familiar que se llama Raúl pero bueno listo está perfecto pensé que era familiar de Raúl nada más yo también tenía chistes sobre eso cuando dijo el amen Cheto era como redundante pero bueno no importa este vamos a a un atando y venimos Super Mitre Deportivo